1, 2, 3, rap sin nivel, esto es lo que traigo sin dar clases ni brebajes mágicos Con palabras que te enreden la cabeza al derecho y al revés 1, 2, 3, rap sin nivel, esto es lo que suelto ante tanto pinche muerto Que me encuentro en las calles y en el puto internet Hoy escribo pues mis letras sin dar cátedra ni nada Solo veo el gran miedo que se esconde en tu mirada Detrás de tus pinches letras con tu cara no nadada Que salen de tu cabeza sumamente enajenada Se quejan del rap que hago porque no soy callejero Porque no aviento batallas y que no ando de culero Dicen que soy asustado porque ya no fumo mota Porque hablo de la unión pero eso no les importa Me preguntan por los gallos y son para las gallinas de la hop revolución Que está muerta en las letrinas comparándose con uno y con otro buey Y como no le entro dicen que aquí no hay nivel Entre palabras necias, falacias y fantasías Vivimos sumergidos en un mundo de mentiras Justo cuando has pensado que vivís en lo correcto Se te abre una ventana y ves que vives en un cuento 1, 2, 3, rap sin nivel Esto es lo que traigo sin dar clases ni verbajes mágicos Con palabras que te enreden la cabeza al derecho y al revés 1, 2, 3, rap sin nivel Esto es lo que suelto ante tanto pinche muerto Que me encuentro en las calles y en el puto internet La televisión te engaña mientras el gobierno roba La mentira es verdad y la religión te emboba Te crees revolucionario solo porque escuchas trova Porque traes alche en la ropa y oye snatch y a boca floja Te voy a poner mis blinks pa' que veas que soy rapero Voy a meterme perico hasta por el agujero Con escándalos sexuales armaré bien mi carrera Y cuando me den las nalgas cogeré con diez rameras Ahora soy maloso y hablaré mal del gobierno Que vean que soy de izquierda y que hago rap moderno Haré un clip que hable muy mal de los españoles A ver si unas 20 gangas ya me maman los coyoles Me dicen que soy MC pero de computadora Porque aquí desde el búnker hago las letras que adoran En verdad me vale madres lo que pase con mis letras Porque todo lo que escribo no son más que letras muertas Jaja, rap sin nivel ¿Qué dijiste? ¿Estás faking rami? Ok, el coyote 2, 0, 1, 2 Jaja, 3 Rap sin nivel Saludos compa Rex A toda la gente de Comitán De Chiapas, de Guatemala De Oaxaca, del Distrito Federal De los Estados Unidos Este es rap sin nivel Respeto para todos Jaja, jaja Hell no Respeto para los que respetan Y los que no respetan Jódanse ¿Lo oyeron? Jódanse 1, 2, 3 Rap sin nivel Sin ritmo Sin sentido Jajajaja You hear me Putitos Coyote 2, 0, 1, 2 Jajajaja Ija, pendejo 2, 2, 3 Tres 2, 3 2, 1